¡Hola, gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Spiritfarer, la edición Fideware. Me han enviado una clave del título para poder traer al canal, analizar, jugar y enseñaros lo que nos ofrece. La historia pinta bastante bien, ya que tenemos una chica, la cual pues llega a un río, y nos encontramos con un personaje que vendría siendo Caronte, ya que es el personaje que envía a los muertos de un lado del lago al otro, ¿vale? Básicamente es el que los pasa del mundo de los vivos al mundo de los fantasmas muertos o, bueno, ya sabéis. La cosa es que nos da el poder porque dice que su tiempo ya se ha acabado y entonces nosotros nos vamos a tener que encargar actualmente de ayudar a los entes fantasmas, llamadlo X. Así que vamos a continuar. Actualmente tengo un barco grande que es donde vamos a tener a los fantasmas y los vamos a llevar de un sitio a otro. Así que vamos a cargar aquí la partida. Podéis jugarlo tanto para un jugador como cooperativo local, ¿vale? Yo voy a jugarlo para uno. Y aquí tenemos a nuestra chica. Y tenemos el barco. Este barco ahora mismo está parado, pero lo que tenemos que hacer es ir hasta aquí. Vale, tenemos que hablar con esta chica primero. Tenemos que elegir el nuevo destino, que es este, y ahora el barco empieza a moverse solo. Lo que no sé es que pasa cuando... Ah, vale, no pasa nada. El barco se detiene cuando... Dafodil lo abandona. Vale. Vale. A ver, es que me pone que si pulso... Me pone que si pulso RT, el barco acelera. Ah, no, espera, que pone acercar, no acelerar. Vale, vale. Lo leí mal. Creo que hemos llegado. Vale. Has descubierto astillero de Albert. Ahora, dirígete al astillero de Albert y desarrolla la mesa de planos. Es la única forma de despejar este montón de trastos. Me pregunto qué habrá en ese revoltijo. Por cómo huele, diría que hay al menos siete tipos distintos de polvo y suciedad. Vale, pues nos vamos aquí. Y ya está. Te doy la bienvenida, mi astillero, joven viajera. Mis precios son el mejor amigo de mis clientes. Me llamo Albert. Llevo mucho tiempo en el negocio de la construcción de barcos. ¿Acaso eres la nueva guía de almas? ¿Qué pregunta más tonta? Pues claro que lo eres. Al fin y al cabo, has puesto en marcha el barco y lo has traído hasta aquí. Gwen ha hecho bien en recomendarte mi humilde negocio. En fin, a ver qué tenemos por aquí. ¡Qué bote tan mono! Tiene gracia. Es idéntico a uno que construí hace tiempo y guardé en mi viejo astillero. Verás. A Caronte no le gustaba su arca. Decía que era fría, húmeda y siniestra. Pero bueno, a él le gustaba manejar, quejarse por todo. Y ya sabes, el cliente siempre tiene la razón. Así que le construí una nueva y mejor. Por supuesto, él jamás se desprendería de su viejo bote. Es difícil deshacerse de viejos hábitos. Pero no te preocupes, puedes quedarte con este. Considéralo un préstamo. Voy a contarte algo. ¿Sabes que aquí nos encantan los chistes de construcción? No te preocupes, estamos trabajando en ellos. En fin, esta belleza solo necesita un poquito de amor para que quede como nueva. Lo primero que vas a necesitar es una mesa de planos en condiciones. Hoy es tu día de suerte, me siento generoso y te la voy a regalar. Sí, sí, gratis. Bueno, es una versión que solo ofrece las funciones más básicas. Pero los siguientes desarrollos te costarán muy poco. Seguro que los comprarás enseguida. Solo tendrás que pedirme desarrollar el barco. Vale, desarrollar barco. Principiante. La nutria aguerrida. Vale, estos son tamaños del barco. Estos son mejoras para el barco. Tenemos el buzón y esto de aquí. Vale, esto lo que nos da es... Casa de invitados, huerto, terreno y cocina. Ok. Vale, ¿y ahora cómo subo yo ahí? Podrás construir edificios en tu barco y editarlos. Qué pasada, ¿verdad? Pero si quieres desarrollar el tamaño y el nivel de tu barco, aquí me tienes. Vuelve cuando te apetezca. Cuando te parezca que tu barco está muy abarrotado. Hasta otra. Vale, vamos a ver qué es lo que podemos hacer ahora en nuestro barco. Bueno, tenemos que hablar primero con esta chica. Bien. Así que Albert te lo ha dado gratis. Y te ha dicho que te prestaba el barco. Qué miedo. No sé qué le habrá pasado por la cabeza, pero no me da buena espina. En fin, ahora centrémonos en lo más urgente. Hay que despejar la cubierta. Ahora, puedes ir a la nueva mesa de planos que está encima del camarote y seleccionar mover. Allí podrás quitar cualquier edificio que hayas construido y recuperar los materiales. Adelante, aquí te espero. Vale, creo que es aquí. O... No, vale, me he equivocado. Es... ¿Esto de aquí puede ser? Vale, no. Esto es para pescar. Esto de aquí, vale. No me había fijado. Editar. Sí. Editar. Vale. Eh... ¿Cómo edito? A ver. Sí. Perfecto. Maravilloso. Has hecho un trabajo fantástico, Estela. Y lo mejor es que tienes materiales de sobra para construir una casa de invitados en el barco. Es una instalación de lo más necesaria. Así, las nuevas almas, como yo, tendrán un sitio temporal donde relajarse y dormir. Bueno, muchos no van a dormir. Te garantizo que a nadie le hará especial ilusión pasar más de una noche allí. Pero siempre será mejor que dormir en la cubierta. Las estrellas son muy bonitas y todo eso, pero el suelo es duro y la humedad es muy desagradable. Te dejo con ella, que te diviertas. Sí, pero quiero hacer una cosa. Porque me dijo este hombre que podía añadirme cosas al barco. Lo que significa que creo que puede añadirme la cocina y todo. A ver... Sí, no me cuentes tu historia. Dime cómo desarrollar... Nos falta caliza. Aquí nos faltan monedas. Y aquí nos faltan muchas cosas. Vale. Coste cero. Pues nada. Construir. Vale. Vamos a ver qué podemos construir. Tenemos cocina, huerto y terreno. El terreno no sé lo que es. Pero no tengo suficientes materiales. De esto sí tengo. Así que esto lo vamos a poner aquí. Vale. Esta casa de invitados es muy bonita. Y se nota que lleva tu toque personal. Has hecho un buen trabajo. Como siempre. Por fin tengo un lugar donde relajarme y disfrutar de las vistas. Ah, espera. ¿Qué es esto? ¿Algo me pasa? Ah, ya. Debí habermelo imaginado. Lo cierto es que tengo hambre. Mucha hambre. Ya sabes que cocinar no es lo mío. Pero si no me equivoco, a ti se te hará genial. Y puede que hayas pescado algo algunos peces. El problema es que no me veo capaz de comer pescado crudo. Bueno, podría probar. Pero seguro que me atraganto con una espina y estiro la pata. Apuesto a que no quieres que mi vida acabe así. Por absurdo que suene. Deberías ir a tu mesa de planos y construir una cocina a bordo. Me parece haber visto los planos sobre ella. Además de todos los materiales necesarios. Maldita sea. Necesitas gelatina brillante. Y solo hay una forma de conseguirla. Es que, verás. Tenía que haberte lo dicho cuando nos conocimos. Hay algo que me aterroriza. Una presencia oscura. Se me pone en la carne de gallina solo de pensarlo. Es un vacío que lo engulle todo también la luz. Puede asumir muchas formas. Y en mi caso siempre son medusas. Si soy consciente de lo único que resulta. Solo puedes conseguir la gelatina brillante que necesitas para la cocina de estas medusas. Así que no hay otra opción. Debo enfrentarme a mis miedos. Pero sé que tengo tu apoyo. Puedo hacerlo si estás a mi lado. Es fácil de distinguir en el mapa. Aparece como una mancha oscura de terror puro. Ve hacia ella. Yo necesito un poco de tiempo para prepararme. Vale. O sea, necesitamos ir aquí. Ir aquí. Y encontrar una mancha oscura. Ah, esto. Vale. Hablar. Abrazar. Ánimo. Comida. Ánimo. Está medio medio abrazar. Nos sentamos aquí. Esperamos a que el barco llegue. Anda, se puede quitar el HUD con el L1. No está mal. El juego está muy guapo. Y como habéis visto, tiene cooperativo local. Pero con el Steam Play Together se pueden jugar dos personas desde diferente PC. Y eso está genial. Vale, estamos llegando. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. en las que un... En las que tienen gelatina brillante. Podrás distinguirlas fácilmente. Aún así... Estalla tantas como puedas para conseguir... Gelatina. Te esperaré dentro. Se me hace muy duro quedarme fuera. Adelante. Tienes mi apoyo. Vale, pero ¿dónde están las...? Vale, pero ¿dónde están las...? Ah, aquí están. Coño, no puedo subir. Ahora. Más. 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 Dios, todo lo que viene aquí. Dijo, ¿sólo las brillantes o...? 85 centellas. ¡Fantástico! ¡Muy bien! Estoy muy empecinada. Lo has hecho genial. Te movías y saltabas como una estrella fugaz y no has vacilado en ningún momento, ni has dejado que el miedo se apodere de ti. Es evidente que no has perdido tu toque. Incluso has reunido suficiente gelatina brillante para construir una cocina en condiciones. Ponte a ello. Te espero aquí pacientemente, muriéndome de arme lentamente. Vale, vamos a cocinar. Vamos a crear primero la cocina. ¿Era esta? Sí. Se puede crear... Ah, sí, mira. Se pueden crear cosas aquí arriba, por ejemplo. Eh... Vamos a hacer que esto esté aquí. Ya puedes usar el horno de la cocina. Debería ser muy sencillo. Solo tienes que meter un ingrediente y esperar a que esté listo. Incluso podrías probar con estos granos de maíz que tenía en el bolsillo. Estoy deseando ver cómo pones en práctica tus dotes culinarios. Seguro que le pillas el tranquillo enseguida. Bueno... Vamos a ver. Vamos a ver. Cocinar. Mirar, se ve por la ventana el humillo y todo. Qué bueno, tío. Palomitas de maíz. Me comería cualquier cosa. Tráeme algo de comer, por favor. Vale. Comida. Bueno, al menos de momento no me moriré. Gracias, Estela. Está mejor de lo que pensaba. Pero bueno, a ti siempre se te ha dado bien la cocina. Y recuerda que las almas no nos alimentamos de la luz del sol y el agua. De vez en cuando necesitamos comer bien. Tendrás que averiguar a quién le gusta y qué platos. En mi caso, sabes de sobra que me vuelve loca la comida casera. Y que daría cualquier cosa por una taza de café. Pero no soy muy quisquillosa como de todo. Eso sí, no me gusta repetir. Ah, antes de que se me olvide, creo que tengo que darte algo. No sé muy bien cómo funciona, pero el óvulo es un símbolo de paso. Es la tarifa que debe pagar cada alma. Pero algo me dice que ya lo sabías. Muy bien, sigamos desarrollando esta nave. Como ya habrás visto, en la mesa de planos hay dos planos. Uno de terreno y otro de huerto. Eso significa que puedes cultivar un montón de cosas y transformar este barco en una especie de granja flotante. En mi opinión, deberías empezar por el terreno. Te será más fácil encontrar por aquí los materiales necesarios y además podrás cultivar lino. Que te servirá para fabricar más cosas. Además de construir un terreno, deberías ir a comprar semillas para plantarlas. Pero eso lo dejamos para otro momento. Tenemos que ir a una isla que hay por aquí cerca. Ahí está la cala de Modstain. Y tiene algo que necesitamos. Te daré más detalles cuando lleguemos. Vale. Pues lo que vamos a hacer es mover esto. Está muy oscuro y no se puede navegar. Espera al amanecer. Ah, vale. Eh, eh. Dormir, sí. A ver, porque esta chica me quería algo. No, no quiere nada ahora. Y bueno señores, vamos a dejar por aquí este pequeño gameplay del título. La verdad que está muy guapo el juego y el tema de poder jugar cooperativo con otra persona. Empezar a desarrollar el barco y tener una historia dentro del juego está muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, dadle a comentar, suscribiros, compartid y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.